El progresista Marisol Pérez Tello respondió nuevamente a los cuestionamientos de Nadine Heredia, quien la acusó de denigrarla durante su presentación ante la Comisión Belaúndelozio. Para la oposición, la primera dama busca victimizarse. ¿En qué oportunidades y cuántas veces ha tenido usted una reunión o una actividad en común con la primera dama? Este es el tipo de preguntas, fuera de contexto, que esta presidenta le hace a un invitado. La indignación de Nadine Heredia y sus ataques a Marisol Pérez Tello continúan generando todo tipo de especulaciones. Esta última evitó responder con igual calibre, aunque advirtió que defenderá el trabajo de la Comisión Belaúndelozio, que preside. Los que quieran en insultos y en agravios, yo voy a responder solo preguntas vinculadas a la Comisión. En la víspera, Pérez Tello fue acusada por Nadine Heredia de denigrarla, por haber preguntado al empresario Rodrigo Arosemena, sobre una supuesta relación sentimental con la esposa del presidente de la República. Esta es la transcripción del interrogatorio al exgerente de Antalsi, donde Pérez Tello deja en claro que existen rumores y chismes que prefieren no comentar y que la molestan como mujer. En ese contexto consulta la famosa pregunta que ahora indigna a la primera dama. Pese a la molestia de Nadine Heredia, Arosemena agradeció la pregunta y aunque negó cualquier vínculo sentimental con la esposa del mandatario. Confirmó que vio cuatro o cinco veces a la primera dama, una de ellas en Nueva York, cuando fue nombrada embajadora de la Quínua. También aceptó que coincidió geográficamente con la pareja presidencial durante un viaje a España, pero que nunca se encontraron en Francia. Pese a estas aclaraciones, el oficialismo no dejó de atacar a Pérez Tello y la Comisión Belaúndelozio. He escuchado pedir disculpas a la presidenta de la comisión, creo que debemos dejarlo ahí, pero hay que tener mucho cuidado. Ustedes tienen esposa, hijos, madres y no podemos permitir que se juegue con eso, porque eso es lo más sagrado que puede haber. Para los congresistas de oposición que integran la comisión Belaúndelozio, la primera dama solo buscó victimizarse. Que lo que querían con ese famoso pedido de que la sesión fuese pública era utilizar a la comisión para que la señora se victimizase. Una declaración en la que pretendían descalificar a la señora Marisol Pérez Tello diciendo que hacía preguntas ofensivas de carácter personal. Iban a descalificar al señor Johnny Lescano por haberle hecho una pregunta supuestamente de carácter personal al congresista Gastañaduy. Y después iban a decir que esa comisión era ilegal porque yo estaba ahí. Pese a la andanada de críticas en su contra, Pérez Tello confía en que la comisión emitirá su informe final antes del 31 de agosto.